Bueno autóctonos, aquí andamos en esta red guardando aquí, mientras se jartan las vacas, esto es, vamos, esto es así, aquí te pones sobre una brigada, el agua viene de allí, hace un cacholumbre y pasa el día, te pones el capote por aquí, y así se pasan los días. Y el ganado pues está comiendo para ahí, porque os voy a decir una cosa, los pobres solo tenemos el día y la noche, y yo las vacas las tiene, le echas hoy de comer ahí un saco camperina y unas alpacas, pues ya son 20 euros todos los días o 30 euros todos los días los que se comen, si tú te lo puedes ahorrar cuidándolas para aquí, cuidándolas para allí, pues, eso le viene después muy bien a la gente. Es que ahora está hablando aquí conmigo uno, y me dice, es que tú no te gastas un duro en los animales, yo me gasto poco dinero porque estoy todo el día con ellos. Si yo le echara de comer y me fuera, a ver qué pinta uno en casa, no pinta nada cuando tengo que trabajar los olivos y tal, pues sí, pero ahora cuando no hay nada que hacer, pues, todo lo que sea pastorear el ganado, pues todo eso te ahorras unas orillas, un día para aquí, una noche para allí, tal y tal, y así es como se hace. Yo lo digo a los que sean como yo, de pobre, claro, porque si tú tienes poder adquisitivo o tienes otro trabajo, pero yo lo único que tengo es el ganado y los olivos. Así que claro, yo cobro la subvención y se las he hecho a las vacas en comer y a las cabras, entonces, ¿para qué queremos ganado? Cuando yo llevo toda la vida estando a campo, ya puede llover y puede nevar, y yo lo llevo igual, y estar con ella, la gente se aburre estando con el ganado, y dice, no, ya está todo el día con el ganado, pero entonces, ¿dónde quieres estar? Pues yo con el ganado estoy bien, he estado toda la vida con él. Mira qué buena el hombre, y aquí ya puede llover, que can golpe ese agua no pasa nada, pero claro, esto, esto es la verdad que tienes que venir de para atrás, que te tire el ganado, yo desde que tenía 5 años me escapaba con las cabras y siempre con el ganado. Las invernadas, pues no me ha caído agua en las costillas, hay sol en verano, madre mía. Pero ¿qué le vamos a hacer? Al mal tiempo, buena cara. Ya sí, porque si eres pobre, si quieres ir de rico, pronto incas el pico, lo digo de verdad. Tú si quieres ganar un sueldo para poder vivir en casa, tener tu familia más o menos bien, pues tienes que sacarlo de tus costillas y todo lo que tú te ahorres de echarle al ganado. Pues si hay dinero que va para casa. Yo no tengo ninguna hipoteca, tengo una casa que la he hecho yo, poco a poco la fui haciendo y está nuevecita. Y he comprado un capital de fincas ya, tengo un montón de olivos, fincas por todos lados, ganado. Y tengo de todo, y todo ha salido, todo, todo, todo de las cabras, de las costillas mías. Y de la mujer mía, que la mujer mía estaba haciendo diez de treinta quesos hacía. Ahora ya no hacemos quesos, pero antes hemos estado haciendo hasta treinta quesos. Hacía la mujer mía treinta quesos diarios. Más moverlos, más los niños chiquilinos. Por lo que ha trabajado la mujer mía también. Nosotros tenemos el día y la noche, el día para trabajar, la noche para descansar. Pues de días hartas el ganado, todo lo que tú te ahorres de comprar es ahorrado. Haces un cacho más tanta, siembro patatas, siembro de todo. Ahora voy a sembrar los garbanzos, flejones, ahora en marzo, el último menguante de marzo. Y al rato se va haciendo todo, las aceitunas también se van cogiendo. No te haces rico, pero por lo menos tiene la familia cubierta. Y no tiene ningún préstamo, que es lo que no podemos... Yo con ganar nunca me metería en préstamo, porque esto... Cuando más te lo esperas, se te pasa una cosa y se te muere un montón de chiles. Así que nada. Voy a comer de aquí, por la tarde meto las cabras, digo, meto las vacas y me voy con las cabras. Ahora por la mañana las ha empuntado el pastor y ya por la tarde las remachamos para ir por las orillas. Me coman, y así ya me quedo yo con ellas. Porque allí no hace falta cuidarlas mucho, porque la sierra no es como aquí. Aquí pero si yo estoy más con las vacas ahora, porque... Yo conozco todas las fincas y el pastor con las vacas no quiere andar. Él prefiere las cabras. Y así es la vida. Yo llevo toda la vida así y llevo bien. Todas las fiestas, a todas las vidas, a todas las fiestas de todos los pueblos. He movido donde han querido. Los mil niños han estado toda la vida perfectamente. Ricos no, pero... Es que la gente te ven con el ganado y se ríe. Este está riéndose de mí. Échale de comer y vete para casa. ¿Cómo te vas a ir para casa? ¿Qué pinto en casa yo? A ver, ¿qué pinta una persona en casa? Un ganadero. Pues nada, mira que bien se estapa aquí al campo. Pasa que es cierto que yo llevo toda la vida en el campo, pues... Pues a mí estar sentado ahí estoy cómoda. Hay gente que no... Yo me he hecho hasta encima de un... De un hormiguero, como se dice. Es verdad, yo en verano a mí ni las moscas me pican y me molestan los mosquitos ni nada. Ni las hormigas. Y hay gente que está en trato con los mosquitos así. Yo no sé si es que nos hemos adaptado ya y no nos vamos a hacer nada. Así que nada, nos vemos Dagales, que lo paséis bien.